En un circo esto es un arte, si en la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar, cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional, se vino a colar maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. Dicen que los que están con la pelota, no se tienen que preocupar, no hay el trinco para dejar. Pero es tan evidente que transforma, sin la forma para llegar, se hace digna de reflejar. Mi entrega para su hernaria de lucrar, de nombre ritual, de todos en contra. Seré con todo el olvidado y al final, de nuevo Uruguay, cambiando la historia. En un circo esto es un arte, no hay el trinco, no hay el trinco, no hay el trinco, no hay el trinco. Uno dice jugar bien o jugar más, jugar es jugar, que cubre el encuentro. Porque conoce lo que dan sus compatriotas, van a trancar con la cabeza la derrota. Maestro, por eso mismo siempre le van a creer, valor que no depende, de ganar o de perder. Maestro, que cuando habla dice de nuestras historias, se va metiendo de un poquito en la memoria. Maestro, cuando en las plazas se juntaba toda la baleada, cancha de tierra improvisada. Maestro, que la injusticia de volver al canterrín, el que llega a uno y por el camino queda en mí. Maestro, que a todos los sueños se enterraron en caminas, de los vestuarios de agua fría. Maestro, porque destaca el colectivo para levantar cualquier adversidad. Maestro, que ese rebuco es el que nunca subo en mí, que la recompensa es el camino. Maestro, que el camino queda en mí, que la recompensa es el camino.